Ketchup, ketchup o salsa de tomate son algunos de los nombres con los que conocemos a este delicioso ingrediente utilizado por más del 90% de la población del mundo para darle un sabor especial a las comidas. Además de sus usos culinarios, ¿sabías que también se puede usar de otras formas sorprendentes y raras? Mira cuáles son en este video. En ocasiones tratar con cacerolas sucias puede ser difícil, pero la salsa de tomate puede darles a estas un brillo sorprendente. La salsa de tomate tiene propiedades curativas y puede usarla como una mascarilla facial, especialmente cuando hay algún daño causado por el sol. Tenga en cuenta que no debe usarla durante más de 15 minutos, ya que esta le puede resecar la piel. Cada vez que su perro huela mal, aplicarle un poco de ketchup en el pelaje durante un minuto le puede quitar este mal olor. Sin embargo, debe tener en cuenta que existe una posibilidad de que queden manchas en el pelaje de su mascota si usa mucha salsa durante mucho tiempo. Si utiliza el ketchup una o dos veces al mes como acondicionador, su cabello lucirá radiante y saludable. No lo deje en el cabello más de 5 minutos. Si su joyería de plata necesita limpieza, simplemente vierta un poco de salsa de tomate sobre ella y déjela por 5 minutos. Después enjuáguela con agua. Si tiene algún aparato o utensilio al que necesita quitarle el óxido, aplique la salsa de tomate sobre ella y sorpréndase de los resultados. Y bueno amigos, es todo por ahora. Si te ha gustado el video, dale like y compártelo para que otros se beneficien también. Y si deseas más información como esta, suscríbete a nuestro canal y recuerda activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.